Hola chicas, bienvenidas otra vez a Viernes de Crítica Viernes de Crítica, como saben es un segmento aquí en mi canal donde yo hago reseñas de productos que he tratado por un tiempo no nomás vengo y me siento y les hago la reseña después de usar el producto una vez lo uso varias veces para decirle mis opiniones y la verdad lo que está pasando con el producto so si quieren saber que está pasando con este productito que tengo aquí que es la paleta de Jaclyn Hill, entonces sigan viendo Bueno chicas, como les dije, hoy vamos a estar viendo la paleta de Jaclyn Hill si no la han visto, entonces no sé debajo de qué rocas están escondiendo porque esta paleta está súper famosa ahorita y como pueden ver, esta es la paleta, tiene diferentes colores está súper bella, la mía no sé si la alcanzan a ver pero está súper sucia ya porque la he usado demasiado bueno pues antes de darles mi opinión y el veredicto final si vale la pena comprar esta paleta, sí o no y hacerle los swatches y todo eso vamos con Yasmí para que nos diga cuánto cuesta la paleta dónde la podemos conseguir y toda la información que necesitamos que saber de esta paleta vamos con ello gracias Yasmí por pasarme la cámara bueno chicas, aquí les voy a estar diciendo cuánto cuesta esta paleta como saben esta paleta cuesta 38 dólares solo 38 dólares esta paleta nomás la pueden encontrar en morphebrushes.com y como saben chicas, no se dejen idear por la otra gente que vende esta paleta 200 dólares, 300 dólares wow, no, no hagan eso esta paleta nomás la pueden conseguir en morphebrushes.com o no se crean de la otra gente chicas ahora, esta paleta trae 35 sombras trae brillosas, trae colores satin, no se que es eso yo creo que es un mix de brillosa con mate y también trae mates trae colores azulejos, colores rojizos colores warm, colores cool ustedes saben todo el rollo chicas o trae toda la paleta ahora vamos a estar más serias chicas más serias y les voy a enseñar cada color con cada nombre cómo se aplica con dedo cómo se aplica con brocha para que ustedes miren cómo se aplica bien y puedan ver el color individualmente so, vamos con el video bueno chicas, arriba están viendo las sombras con la brocha y abajo la sombra con el dedo so, aquí está la primera línea que son los colores neutros la segunda línea diría yo que son más colores como la paleta so, si no tienen esa paleta les recomiendo que agarren esta porque está más barata y tiene muchos colores y esta tercera línea es la línea que tiene más morados más rositas, más burgundis diría yo y esta línea es la que tiene un poquito más morados más oscuros para hacer esos smokey eyes que nos encanta y la última línea de sombras chicas tiene ese azul hermosísimo con todos los colores oscuros bueno pues esa fue toda la información de hoy aparte de eso les quería recordar que mi amiga Jessmy ha estado trabajando súper duro, súper duro y por favor sí déjenme saber esto porque si ella sabe que yo le estoy dando recomendaciones a lo mejor me sube el cheque y me paga mejor pero chicas de verdad en serio que ha estado haciendo demasiados maquillajes con esta paleta so por favor vayan y chequen los videos de ella porque trabaja demasiado duro y no se les olvide decirles a ver si me sube un poquito el cheque pero vamos a regresar con ella para que nos diga el veredicto final vale la pena sí o no esta paleta por favor dinos Jessmy muchas gracias por la información y ella tú siempre tan buena para darnos toda esa información por favor deditos para arriba para ella si les gusta como les da la información ahora el veredicto final qué pienso de esta paleta qué son mis opiniones de esta paleta ok voy a empezar con el diseño de la paleta el diseño de la paleta me súper encanta sé que hay mucha gente que no le gusta el diseño de la paleta porque dicen que se mancha muy rápido la paleta y si es cierto les voy a ser sincera la paleta la mía está súper sucia pero la verdad como artista de maquillaje como me encanta el maquillaje no puedes esperar que todos tus productos queden súper lindos yo la verdad soy un tipo de persona que me encanta tener todo limpio white, clean, you know what I'm saying pero para serles sinceras con el maquillaje no con el maquillaje es de mixear de tratar diferentes colores so todo se va a ensuciar hay un producto que no se ensucie chicas y ven los que son súper caros y tienen como de ese metal que parece como vidrio este se ensucian so para mí no es algo que que oh my god no la voy a comprar porque se me va a ensuciar like no, eso no tiene nada que ver me gusta mucho el diseño de la paleta creo que está muy sencillo el cardboard porque esto está hecho como de caja y no creo que está mal nada me gusta esto que tiene escrito adentro también esto ahora voy a hablar de los nombres de la paleta he escuchado que ustedes me han dejado comentarios diciendo que les gustaría que ponga los nombres de las sombras y déjenme decirle que para mí paletas así no me importan mucho los nombres yo sé que son muy importantes para Jaclyn Hill pero para mí sinceramente si no tiene el nombre al lado del color no voy a tomar mi tiempo a ir a buscarlo para serles sinceras cuando ordené la paleta bueno cuando ordené las dos paletas me llegó solo una cartita con los nombres y esa se la mandé a Miriam porque para serles sinceras como les digo no le veo útil saber el nombre de la sombra son muchas sombras si fuera como una paleta chiquita menos sombras a lo mejor sí pero como esta es grande no es tan importante los nombres pero ella si quiso yo creo que le podía poner los nombres aquí abajitos y eran muy importantes para ella ahora lo más importante chicas voy a hablar de los colores de la paleta ustedes acaban de mirar los swatches como se aplican con brocha y como se aplican con el dedo ahora no lo pude hacer dedo por dedo por brocha por brocha si me explico como lo hago en mis otros videos porque son muchas sombras en esta paleta y no quería hacer el video súper largo pero les voy a ser sincera ahorita con los colores para empezar si les soy sincera con estos dos colores no los uso solo porque no sé la consistencia que tienen déjenme enseñarles no sé si alcanzan a ver en la cámara pero la consistencia que tienen estos dos colores no es mate es más como satin y no sé cómo decir esto en español pero tiene una consistencia como brillosa y no son buenos para sentar el ojo ni nada de eso no sé cómo explicarlo me gustó ese tipo de fórmula para estos dos colores son los únicos dos colores que casi no tachan toda la paleta creo que para un video sí lo toqué pero por ese video no las volví a tocar porque no me gustó ese color este hablando de los otros colores de la paleta no les voy a hablar de todos los colores pero son de los colores que yo ya sé porque yo he estado usando mucho la paleta estos colores que están aquí estos dos y estos de aquí este sí se me hicieron del principio muy difícil de usar bueno diría estos tres y estos dos que están aquí se me hicieron muy difíciles de usar porque tienen diferentes tonos y ella en su video ella en su video explicó que ella hizo esos colores de diferentes tonos para la gente que tiene diferentes tonos como si yo tengo tono más amarillento me aplico el que tiene el tono más amarillento o si tienes un tono más cool tone todo eso bla 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 pero para serles sinceras no le veo el punto de eso like puedo ser un color que like I don't know how to explain it pero no le veo el punto este me confundió mucho para serles sinceras esos colores la verdad de principio no los tocaba ahora nomás creo que toco uno de ellos porque cuando me lo cuando lo miro en la paleta y me lo aplico en el ojo se mira totalmente diferente yo creo que se va a aplicar como un cafecito y me sale como anaranjado no los toco mucho esos colores otro color que tuve problemas fue este color de aquí este color es un color brilloso no sé si miraron en el swatch pero es como así déjenme agarrar un poquito más es así el color este color no sé si no se ve bien en mi piel o qué pero como que no es muy cargado o si tenía que aplicar demasiado en la brocha y también tiene como un tono diferente tiene como un tono como dorado con rosita o si se me hizo un poco más difícil por eso estos dos los mixé en mi último video de maquillaje que hice para que agarrara más el rosita finalmente quiero hablar de los colores de abajo estos colores oscuros que ven aquí y para serles sincera estos colores oscuros que vieron abajo en la paleta si están un poquito patchy este que me refiero a eso o sea que si se pueden pegar a la piel un poco más y si los tienes que difuminar más o sea tienes que trabajar muy bien con ellos porque si no si se te puede quedar así marcado de verdad tienes que difuminar y difuminar y difuminar este no es no son tan difícil de trabajar con ellos pero si eres nueva al maquillaje ten eso en mente que están un poquito patchy ahora la paleta entera que creo de la paleta me encantó para serles sinceras el veredicto final es que si se la recomiendo ¿por qué? porque ustedes vieron en el video que les les enseñó Yaya de los swatches que la paleta tiene diferente variedad no puedes ir mal con esta paleta tiene azules tiene cool tones tiene warm tones tiene todo en esta paleta para crear looks neutrales looks dramáticos este looks de los que quieras si la recomendaría demasiado yo no he dejado esta paleta este esos son los problemas que yo miré con la paleta pero de todos modos no paro de usarla yo me gusta trabajar con la paleta tiene todo es la primera paleta que agarro y empiezo a crear un look para serles sincera y una cosa que les quería recordar es que Jaclyn Hill dijo que si va a estar haciendo más paletas con Morphe no van a ser como oh we sold out y ya nunca más la van a vender dijo que ella quiere que la gente se llene de las paletas que toda la gente tenga la oportunidad de comprarla y yo creo que eso es inteligente porque han vendido demasiadas no creo que van a parar de hacerlas en este momento si tienen como agarrarla por favor comprenla de verdad que si se las recomiendo mucha gente ha hablado demasiado mala de esta paleta pero la verdad no sé con qué como les dije yo soy sincera en darles mis opiniones y les di mis opiniones en las sombras este y son muy muy buenas nomás por esas sombras que les dije que he tenido problemas con ellas ahora también les quería decir que mucha gente ha estado hablando mal de las sombras brillosas en la paleta porque dicen que no tienen pigmentación y bla 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 este no es cierto si la tienen pero esta gente no quiero hablar mal de la gente pero hay diferentes tipos de sombras no nomás hay un tipo de sombra so por favor chicas cuando tengan como sombras así brillosas que vienen en paletas así traten de aplicársela con una brocha que está flaquita y flat y este o aplíquensela con el dedo o también pueden mojar la brocha y aplicársela pero si se la tratan de aplicar de otra manera no les va a servir eso es la verdad para serles sincera so este no oigan a la gente porque a veces la gente no más quiere odiar por odiar la paleta la verdad se la recomendaría el precio se me hace justo no creo que está así demasiado exagerada cara obvio va a estar un poco más para arriba que las otras paletas de morphe porque esta viene de jaclyn hill es su colaboración y si ustedes han visto unos videos de ella ella es muy buena en lo que ella hace este es muy sincera yo creo pero al final del día este este es su maquillaje que ella creó con morphe y la verdad me gustó mucho 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 la paleta so si ustedes están pensando en comprarla les recomiendo que chequen eso ella ha estado haciendo updates en su twitter account y su snapchat so chequen allí este cuando va a salir la paleta otra vez para que ustedes la puedan comprar so eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado viernes de crítica y aquí las espero para el próximo video bye bye